La vida con los niños es divertida y tiene raspaduras y golpes inesperados. Con Medicaid y CHIP puede mantener a sus aventureros en curso y a toda velocidad por delante. Con cobertura de atención médica, dental y de salud conductual, sabrá que pase lo que pase, sus hijos y adolescentes están cubiertos. Obtenga más información sobre este seguro médico gratuito o de bajo costo y solicite hoy mismo en coveringkills.health.utah.gov. Brinde a sus hijos la protección que necesitan y merecen. ¡Gracias!